No, 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 no No, 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 no Dime, lascia que yo viva un amore romántico Nera te o sea que bebe a quel giorno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero ahora no, no, no le da, no, no le da, per amarte, no, no le da, per uscire, solo con te. Si tú podrás, si tú podrás, a spentarme aquel día habrá todo el único amor por ti. Gracias por ver el video.